Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Y por fin, por fin tenemos el maldito Elite de Ela Por fin, llevo esperando unas dos horas a que saliera, vale Lo habían sacado, pero han tenido que quitarlo prácticamente a los 10 minutos Porque había dado errores, no sé qué, no sé cuánto Por fin, lo tenemos Antes de empezar con el vídeo, aunque ya he empezado técnicamente Decir que ayer subí una guía, en este caso la guía de Kali Y también la de Wamai, vale Así que si no sabéis para qué sirven los personajes O si queréis comprarlo, o si queréis utilizarlo perfectamente Tenéis la guía en el canal, vale Lo subí justo ayer También subí esta tarde un videito con filtraciones del año 5 De un evento muy, muy guapo Canalita, pero bueno Vamos a por el Elite de Ela, compañeros Por fin lo tenemos, vamos allá Perdón, un reto de 4.000 likes Y por supuesto, decidme en la caja de comentarios cuál creéis que es el siguiente Elite Igual no es el de Kavira como todos imaginamos Igual hay otro más, porque este estaba aquí En fin Vamos a comprarlo, son 1.620 créditos Y para la gente que no lo sepa, con el Gear Pass te dan un 10% de descuento la tienda Así que vamos a comprarlo directamente Esto por aquí, compramos Confirmar compra Vamos allá, amiguitos Por fin Vale, vamos a darle a usar Confirmar nuevo equipamiento Uff, uff Tengo que decir que la skin está muy guapa Tengo que decir que la skin está muy guapa Por fin, madre mía Mira que bonito se va viendo ya todo esto con todos los ETs Mira, mira Mira que bonito, por favor Que bonito Vale, equipamiento Vamos a ponerlo justo por aquí Es este Hood Stucky Oh, la verdad es que está muy guapo Está guapo que te cagas, eh Mirad la skin guapa, tú Nice Por fin poner aquí Nice Mira, aquí pone Bossax Dice su apellido Sixage Sixage Nice Vale, la hemos puesto ya, ¿verdad? La hemos puesto Vamos a poner también el amuletito Que seguramente tengamos por aquí uno muy chulo Deberían poner algo, yo que sé Al menos por orden de, no sé De tenerlo o algo así Vale, aquí lo tenemos Ela Elite Mira que chulo Pues verdad, muy nice Vamos a ver la pistolita como está Como queda con este Uff, tengo que decir que el camuflaje está muy guapo, eh Mira, aquí se ve, digamos La cara de esas minas Gritmod Gritmod Uah, está muy guapo, eh Uh, me encanta Me encanta Y por fin En serio, gente He estado esperando dos horas Que pusieran el maldito Elite Claro, no podía hacer tampoco nada Porque quería traerlo nada más salir Vale, entonces estaba ahí impaciente Y por eso pido un rédito de 4.000 likes Mi gente, un rédito de 4.000 likes En fin Ahora sí que sí Vamos a ir dándole cañita Uah, es que está muy guapo, eh Está muy, muy guapo Vamos a ponernos la Scorpion Evo Y ahora sí que sí Vamos a darle a caza al terrorista Vamos a jugar con el nuevo Elite Dile ¿Qué mapa vamos a traer entonces, mi gente? Pues obviamente el mapa de Barlet O bueno, obviamente no Porque lo suyo sería Como ya sabéis Cada vez que juego con un Elite De algún personaje Juego justo en Bueno, digamos En su mapa ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las polacas no tuvieron mapa ¿Por qué? Porque se lo quitaron ¿Vale? Justo estaba en la temporada En la que hubo esa Operation Heart ¿Vale? Mucha gente no sabrá de esto Pero bueno Las polacas vinieron juntas En operaciones diferentes ¿Vale? Tanto Ela como Zofía, su hermana Y por cierto Este mapa también es Muy, muy desconocido Para mucha gente Mapa de Barlet Desconocido para muchos Muy conocido para otros tantos A mí la verdad es que me encantaba Me gustaba bastante jugar Barlet Me parecía un mapa divertido Muy interesante, la verdad En fin, mi gente ¿Cómo soy yo? Madre mía Qué ganitas tenía de probar este Elite Dios mío En serio O sea, así como Me ha encantado Sinceramente Y por cierto Este Elite A Ela le pega mucho ¿Vale? Y como vamos a ver En un tiempo ¿Vale? Cuando tengan el pase O sea, mejor dicho Cuando vengan con el pase De batalla Con el Battle Pass Iré teniendo la historia De los personajes De todos los personajes ¿Vale? Por ejemplo Hay una frase que caracteriza Muy bien a ella Bueno, que la dice ella Dice Nos definimos a nosotros mismos Con símbolos Pero esos símbolos Pueden pervertirse Pueden reutilizarse Rediseñarse Reestructurarse Rehacerse En definitiva Pueden robarse ¿Quién eres tú entonces? Es como Por mucho que te pinta De ser la compañera No te quedas No, en verdad No se me cae ¿Vale? Uf, como dispara El arma de Ela Tío Uf No, lo que viene a referirse Esa frase ¿Vale? Es que por mucho Que tú te No sé Te vistas de algo Siempre va algo Que digamos Está dentro de ti ¿Vale? Como seas realmente En este caso Tenemos a una Bueno, romántica Empedernida Pero tenemos a una persona Muy, muy, muy Artística Y muy narcisista ¿Vale? ¿Eso es un enemigo? ¿Es un enemigo? Tenemos una persona Muy narcisista ¿Vale? Que solo pinza en ella Para así decirlo Podemos verlo En los cuadros Que ella pinta ¿Vale? Porque con este elite Venía un par de fotografías Y en todos esos cuadros Que ella pinta En todos se dibuja Ella misma ¿Vale? Por eso dicen Que es muy narcisista Una persona narcisista Es una persona Que solo pinza en ella Que bueno Que se quiera a sí mismo Vaya El narciso ¿Cuántos he puesto? Esto por aquí Y por cierto He dicho Déjame un buen like Compañero Si llegamos a esos 4.000 likes Y lo dicho Id a ver las guías Que subí ayer ¿Vale? Tanto de Wamai Como de Cali Los dos nuevos personajes De Sifting Tide Y dejadme en la caja De comentarios ¿Qué personajes creéis? Muchos acertasteis ¿Vale? Muchos acertasteis En el anterior elite Diciendo que Ella iba a ser el siguiente Y sí Así fue compañero Cuando sacamos el decapitado Hace apenas una semana Muchos dijiste Isaela Me caéis bien compañero Me caéis bien Porque pensáis Adecuadamente Vale, están por aquí Están aquí, ¿verdad? Están aquí No ¿Dónde están, amigo? ¿Dónde están, amigos? La verdad es que El arma está guapísima, ¿eh? Uf De los mejorcitos Que han sacado últimamente Así a nivel de skin De élites y tal Está muerto, bro Vale, ¿dónde estáis? Es que mirad Mirad Mira cómo Mira Uf Tranquilo, ¿eh? Paquito Tranquilo Hola, Pedrito Ya ni me acuerdo Cómo se llamaba el de René Me quedan tres hostiles Está guapísimo Como, uf No sé, me encanta El arma este Me quedaría uno Vale, cuatro rondas Van, compañero Madre mía Por cierto No sé si lo sabréis Pero han mejorado el tema De la... De la IA Para así decirlo, ¿vale? En plan, la caza terrorista Mira cómo coge Pa' mí Pa' mí Me encanta Y otra cosa ¿Cómo imaginaríais a vosotros El mapa de las polacas? O sea, no sé He puesto el mapa Por el tema de Es así un poco más artístico El tema universidad El tema del conocimiento Del saber De la cultura ¿Vale? Por lo que puede representar A ella en este momento Yo creo, la verdad Pues no, no están aquí, ¿no? Madre mía Imposible controlar el colecto O sea, imposible controlar De que vaya recto, vaya ¿Dónde va? O sea, imposible O sea, sí Que no se mueva para arriba Para abajo, vale Ahora, que no se mueva en lateral Hasta luego, amigo Hasta luego, quito He intentado hacer ahí En plan un control de recoil Pero no, imposible Se mueve mucho hacia los lados Está bastante bien aún así Es un arma para controlar Despacito Para disparar, tirar, tirar O en ráfaga, mejor dicho Ahí no más Ahí no más Ahí no más ¡Hermano! ¿Dónde estás? Se ha metido por abajo, tú La madre que lo parió ¡Dios! 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 Para esto Quieren intentar hacer una ráfaga larga Pero es imposible Me encanta La verdad es que este vídeo Me encanta mucho, tío Sobre todo es el tema de Del camuflaje Normalmente no suelen poner Un camuflaje así tan Tan chulo Tan, no sé Es que la representa mucho Igual que pasó en aquel momento Con Smoke Que dije que no No que no le pegara Sino que no le No era lo que esperaban La verdad Era, no sé Yo me esperaba otra cosa Con Smoke Pero aún así Bueno Tiraron más por el tema universidad Por el tema de Que le gustaba mucho la química Etc, etc No me gustó demasiado Bueno Estaba guay Vale Pero no era lo que esperaba Sinceramente Vale Última ronda 11 enemigos Y lo que voy a decir Que Que la I Es mucho más inteligente Ahora Nunca viene por esta ventana Tío Solo cuando no vino Pues nada Ahora han venido justo para allí ¿Verdad? Otro más Vale Okidoki Aquí vienen ¿Esta traviesa? Sí Ay No me dejaba disparar Con este arma me encantaba Disfarar de cadera Más que nada Porque no daba nada Tice de vida Ojito Cuidado amigos Estamos aislados Bros Nos quedan Ah, un enemigo Vale Está salvado Federico Paquito Franciquito Pedrito Manolito Vámonos En fin mi gente Espero que haya encantado El Elite Y la verdad es que a mí No me engañaron Me encanta O sea No sé Me encanta Está muy chulo Y además le representa mucho a ella Y además estoy deseando ya que saquen el tema del pase de batalla Para que traigan todas las historias de los personajes Y en fin Vamos a ver aquí ¿Veis? Tan artística Tan explosiva Tan Tan, tan hila La verdad ¿Veis? Es que es muy Si dibuja ella misma Si es que es narcisista Gran narcisista No, pero me encanta sinceramente Está Que te cagas compañero Está muy guapo En fin mi gente Vamos a ir quedando por aquí Este videito Bueno Para comprarlo pues Carmelo La recomiendas para comprar Como muchas veces me dices En plan Compañero Los Elites Igual que Camuflaje y TC Son a gustos colores A mí ese me encanta Y además que yo quiero tener en este caso Todos los Elites ¿Vale? Actualmente los tengo todos ¿Vale? Como estáis viendo por aquí Los tengo todos Tanto en ataque como en defensa Los que vayan a ir saliendo Pues me los compraré Tengo el de capital ¿Verdad? Vale, sí, sí Pensaba que no Pero sí compañero En fin mi gente Un placer Dejadme en los comentarios ¿Cuál es el Elite que pensáis Que saldrá el siguiente? Vale Os voy a decir ¿Vale? Os voy a decir cuál creo yo que será ¿Vale? Creo que va a ser un atacante Aparte de Caveira Y va a ser en este caso Back Back creo que va a ser El siguiente Elite Que tengamos en el juego Acertaré Acertaréis En fin Un placer Un buen like Ya sabéis 4.000 likes Para más guías Contenidos Y en fin Videitos como esto Nos vemos Gente Adiós